A punto de morir congelado, rescataron a un alpinista en la cima de un volcán en el estado mexicano de Jalisco. Los socorristas lograron salvarlo con la ayuda de este helicóptero cuando ya perdía el control de sus extremidades debido a este gélido clima y había además sufrido una fractura en un brazo. El hombre, como lo puede ver, fue llevado a un hospital y se espera que sobreviva. Gracias por ver el video.